¡Flor del Caribe, señoras y señores! Agradece sus aplausos. Enseguida presentamos al trío Los Panchos, interpretando de Luis Navarro la canción Ya es muy tarde. Tio, Tio, dame mil pesos pronto. Mil pesos porque eso no canten esa canción. Alfredo, por nada del mundo dejen de cantar esa canción. Te lo ruego. Con mucho gusto se la cantaremos, señor Serrano. Gracias. Hay mil pesos si dejas de cantar esa canción. Mire, Chief, nosotros cantamos lo que queremos. Ah, pues este. Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado. Y es muy tarde para revivir nuestro viejo querer. Preferible para ti que olvides el pasado. En muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré. Ya, ya ni insistas en reunir tu vida con la mía. Y es muy tarde si tratas de volver. Resígnate a ver. Resígnate a perder. Todo lo que ha pasado Y es muy tarde para revivir Nuestro viejo querer Preferible para ti Que olvides el pasado Y es muy tarde si tratas de volver Eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué Y a tus plantas de rodillas imploré Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Y es muy tarde si tratas de volver Resígnate a perder Y es muy tarde si tratas de volver Resígnate a perder